Cerca de 20 millones de bicicletas están en circulación por toda China. Aquí en Beijing es uno de los medios de transporte más usados para completar esa última milla que separa a las personas del transporte público a sus hogares. Al poner un pie en ciudades como Beijing, Shanghai o Shendú, no se puede evitar este paisaje. Bicicletas estacionadas en andenes y ciclistas que cruzan las calles a toda velocidad. En China las dos ruedas han encontrado un espacio importantísimo. Las ciudades luchan contra la congestión vehicular y empresas como Meituan Bike, Chinchub Bike, The Diddy y Hello Bike lideran esta revolución. Con un solo toque en la pantalla desde el celular se puede localizar, desbloquear y empezar a pedalear. Pero detrás de eso hay un sistema robusto y potente de infraestructura tecnológica que está equipado con inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos. Estas empresas lo que hacen es optimizar la ubicación de las bicicletas asegurando que siempre estén donde más se necesitan. Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de desafíos. Problemas como saturación y el estacionamiento descontrolado impulsaron a la intervención del gobierno popular chino y a las empresas. Se tuvieron que sentar y empezar a planear cómo sería la mejora de esta infraestructura y garantizar un uso más ordenado de este sistema de transporte. Hoy, por ejemplo, se están desarrollando carriles bici inteligentes equipados con sensores que monitorean el flujo de ciclistas, ajustando el tráfico en tiempo real y mejorando la experiencia de los usuarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!